Percerrar el fin de semana de San Valentín, vi miles y millones de personas enviando mensajes de amor en las redes, por radio, televisión, en fin, por todo tipo de servicios de comunicación. En ese momento me dio con mirar el ETF del sector de comunicaciones y para mi sorpresa, me imagino que para ustedes también, encontré que tiene el mejor rendimiento en lo que va de 2024, mejor que el Nasdaq y la tecnología, lo cual es mucho decir. En fin, el sector está arriba 8.66% al cierre del viernes 16 de febrero, y que hoy te voy a decir cuáles son las 10 mejores empresas dentro del sector, justamente después de dejarte saber que tenemos estampas de tiempo en la descripción abajo para que puedas moverte con facilidad en el video o si necesitas regresar a escuchar algún detalle que se te haya escapado. También quiero decirte que no soy ni quiero ser un asesor financiero, si necesitas o deseas asistencia profesional, favor de comunicarte con un asesor certificado, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento y no debe ser tomado como asesoría financiera. Si deseas suscribirte a nuestros patrocinadores, puedes escanear los QR Codes en la pantalla o puedes encontrar sus enlaces en la descripción abajo, junto con los enlaces de Robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y Fundraise para que inviertas en los bienes raíces digitales. Recuerda que cuando veas el video, estos precios ya han cambiado algo, así que comenzamos con el número 10, UseCorp, símbolo NWS. Esta empresa tiene un precio de $27.41 y ha subido 6.57% en el 2024 y 41.87% desde esta misma fecha el año pasado. Ofrece un dividendo de $0.20 por acción con un rendimiento de dividendo de 0.73%. Tiene suficiente dinero para cubrir sus gastos y muchos ETFs reconocidos la tienen en su cartera. Número 9, UseCorp, símbolo NWSA y no, no son la misma empresa, son hermanos. Esta tiene un precio de $26.24 con un mejor rendimiento de 6.88% por el año y 37.10% desde febrero de 2023. Ofrece un dividendo de 20 centavos por acción con un rendimiento de dividendo de 0.76%. Tiene suficiente dinero para cubrir sus gastos a corto y largo plazo y estos son los ETFs reconocidos que la tienen en su cartera. Número 8, Verizon Communications Inc. símbolo VZ. Tiene un precio de $40.49 con un rendimiento de 7.40% por el año pero solo 0.27% desde febrero de 2023. Ofrece un dividendo de $2.63 por acción con un rendimiento de dividendo de 6.51%. Tiene más deuda a corto y largo plazo que dinero disponible, una de las razones porque no ha mejorado mucho en un año entero. Aún así, estos son los reconocidos ETFs que la tienen en su cartera. Número 7, Telecom Argentina símbolo Teo. Tiene un precio de solo $7.73 con un rendimiento de 8.11% por el año y 42.02% desde febrero de 2023. Ofrece un dividendo anual de 21 centavos por acción con un rendimiento de dividendo de 2.69%. Tiene levemente más deuda a corto y largo plazo que dinero disponible y no encontré un ETF reconocido que la tenga en su cartera. Número 6, KT Corporation símbolo KT. Tiene un precio de $14.57 con un rendimiento de 8.41% por el año y 12.68% desde febrero de 2023. Ofrece un dividendo de $0.77 por acción con un rendimiento de dividendo de 5.27%. Tiene más dinero que deuda a corto plazo y a largo plazo también, lo cual pinta bien para que el dividendo siga creciendo. Aún así, no encontré ETFs reconocidos que la tengan en su cartera tampoco. Número 5, Nexstar Media Group símbolo NXST. Tiene un precio de $173.77 con un rendimiento de 10.86% por el año, aunque sigue en negativo 14.05% desde el año pasado. Ofrece un dividendo de $5.74 por acción con un rendimiento de dividendo de 3.30%. Tiene más deuda a corto plazo y a largo plazo que dinero disponible. Aún así, no ha dejado de pagar su dividendo, el cual está bien cubierto con sus ganancias de $11 por acción. Estos son los ETFs reconocidos que la tienen en su cartera. Número 4, NetEase Inc, símbolo ENTES. Tiene un precio de $107.76 con un rendimiento de 15.67% por el año y 24.77% desde febrero de 2023. Ofrece un dividendo de $1.75 por acción con un rendimiento de dividendo de 1.63%. Tiene prácticamente cero deuda a corto y largo plazo y muchísimo dinero disponible. Creablemente, no encontré ningún ETF reconocido que la tenga. Número 3, Sinclair Inc, símbolo SPGI. Tiene un módico precio de $16.03 con un rendimiento de 23.02% por el año, aunque aún sigue negativo 20.37% desde el año pasado. Ofrece un dividendo de $1 por acción con un rendimiento de dividendo de 6.24%. Tiene más deuda a corto y largo plazo que dinero disponible y no es poca la diferencia. Aún así, estos son los ETFs reconocidos que la tienen en su cartera. Número 2, Walt Disney, símbolo DIS. Tiene un precio de $111.60 con un rendimiento de 23.60% por el año, pero solo 2.16% desde el año pasado. Este avance fue luego que reanudaran su dividendo, el cual ofrece ahora un dividendo de $0.58 por acción con un rendimiento de dividendo de 0.52%. Bastante parejo, aunque levemente mejor en cuanto a dinero disponible versus la deuda a corto y largo plazo. Estos son los ETFs reconocidos que la tienen en su cartera. Y llegamos a la número 1, Meta Platforms, símbolo Meta, también conocida por muchos de ustedes como Facebook, su antiguo nombre, así que tiene un precio de $473.32 con un asombroso rendimiento de 33.72% por el año y 167.17% desde el año pasado. Nuevos en el mundo de los dividendos, ofreciendo $1.04 por acción con un rendimiento de dividendo de 0.22%, tiene mucho dinero disponible versus su deuda a corto y largo plazo. Y estos son los ETFs reconocidos que la tienen en su cartera. Lamento decirte que se te hizo tarde para comprar Meta y recibir su histórico primer dividendo, ¿verdad? en la historia de la empresa, porque tenía fecha ex-dividendo del 21 de febrero, lo cual significa que el martes 20 de febrero era el último día para poder comprar las acciones y tener derecho a ese dividendo. Pero, no significa que no puedas recibir todos los próximos dividendos que ofrezcan. Así que si no te quieres perder las noticias y fechas importantes de tus empresas favoritas, te invito a que te suscribas y te traeré todos los lunes el mejor plan de dividendos de Investi para que estés al tanto de todo lo relacionado a los dividendos. Es todo por hoy, yo los veo el domingo con el resumen de la semana y el plan de inversión para la semana con los niveles más importantes. Findo fin de semana.